Música Lándidas, desfallecidas, como si les hubieran recién quitado un corsé, mejor, una faja decimonónica de ballenas tantas, los ojos llorosos en lo ancestral, allí Margot y Margarina, las vacas, por siempre en su inmanera vacas son, tan gordas y con el vicio de querer cantar por las mañanas y ser pájaro y ser flor, dedicatoria a Margot y Margarina, hijas de cuarenta generaciones de inseminación artificial, ignorantes de toro macho. Románticamente les dedico la transcripción de un diálogo entre ellas. Música 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 Música